Bueno, el cuento mío con Colombia es un poco curioso porque yo no nací en Colombia, pero soy súper colombiano. Mi familia es paisa, ellos curiosamente se conocieron en Canadá en los 70 mis papás, cuando era una época muy fácil para que los colombianos viajaran allá y consiguieran trabajo y visas y todo eso. Y allá pues se conocieron, se casaron y empezaron a tener hijos y yo nací allá. Yo de hecho llegué a Colombia a los 11 años, pero también creo que viví los momentos más importantes de mi vida en Colombia, que viví esa etapa donde uno realmente se forma como persona, donde uno crece, donde uno crea su personalidad, se define un poco, es la época como más importante y por eso siempre que alguien me pregunta dónde eres yo digo que soy colombiano. Cada vez que me acuerdo de Colombia, me acuerdo de Medellín mucho, me acuerdo de los Colombia Moda, me acuerdo del poblado, me acuerdo de la villa, que es como un sectorcito donde hice desastres, y de mis amigos, de mi familia, de la casa de mi abuela, de las casas de mis abuelas más bien, de las fincas que quedan cerca, de los pueblos divinos que hay en Antioquia, de San Roque, de Cisneros, de todos los santos, y es algo como que uno lleva siempre, yo creo que cuando uno viaja mucho, 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 como que dejas de sentir que hay diferencias en los lugares o esa fascinación por encontrar diferencias, porque te das cuenta que más que todo lo que hay es similitudes, y en esa tranquilidad que encuentras, digamos, en esa línea de pensamiento, sientes que llevas tus recuerdos contigo para todos lados, yo siento que tengo todas esas cosas acá, y las trato de incorporar como con elementitos tontos, definitivamente en la cocina hay cosas colombianas que son como una lata de milo, o un tarrito rojo de cola granulada, que son cosas que no se compran en otros países, pero con las que uno se crió, y que son los sabores que a uno le gustan, y los sabores que a uno le gustan, y la texturita cuando el milo no se mezcla bien en la leche, y queda así como por encimita que te lo comes con cuchara, esas son cosas que nosotros todos tenemos en común, y que nos hace colombianos, por muy comercial que suele, pero son esas cosas que conforman nuestra cultura pop, y definitivamente los traigo, afortunadamente por contacto que tengo con grandes amigos, estoy siempre muy al pendiente de las tendencias artísticas de Colombia, tengo amigos músicos que siempre están creando, amigos fotógrafos, amigos realizadores, y también me da mucho orgullo ver el momento de entretenimiento que está viviendo Colombia, donde hay un boom grande de personas con altos valores de producción y altos valores profesionales, haciendo buen arte, que además pega muy bien en Colombia, y pega muy bien en toda Latinoamérica, también me he dado cuenta en mis viajes que el colombiano está como de moda, por nuestras telenovelas, por nuestros escritores, por nuestros cantantes, por nuestros artistas, por nuestros modelos, por todo, pues se ha ido como dando una cara súper bonita de nuestro país en el mundo, y la gente se enamora, y creen que a través de uno conocen Medellín, y a través de Amirtú, pues conocen el valle, conocen Bogotá, y yo creo que ahí se es de Tunja, pero no estoy muy seguro. Y no sé, estás como mostrando una parte de Colombia, simplemente siendo quien eres, demuestras cosas muy bonitas, el colombiano tiene valores muy altos en cuanto a amor, respeto, cariño, solidaridad, colaboración, es una persona muy educada, es una persona muy culta, y eso es algo que se resalta en todas partes del mundo. Recuerdo que en Venezuela especialmente me dicen como, ay, nos encantan los bogotanos, nos encantan los colombianos, como hablan, como son de educados, y qué bonito ser conocido por esos valores, muy diferente a hace 20 años, y creo que ha sido una labor contundente y fuerte de la gente que ama al país, y que quiere que Colombia sea todo lo que realmente es.